Acceder a Internet ya no solo es un privilegio de los habitantes de las grandes ciudades o municipios de Colombia. Ahora, a las zonas rurales donde conviven más de 100 habitantes, el Ministerio TIC lleva computadores conectados a Internet e instala los novedosos kioscos Vive Digital. Estos kioscos Vive Digital se instalan, por ejemplo, en veredas muy apartadas de las zonas urbanas, donde antes de implementar este proyecto no existía ninguna alternativa y a la población le tocaba horas, inclusive días, para accesar a un punto de acceso comunitario a Internet. Hoy en día, gracias a este proyecto, en esa comunidad van a gozar de servicios de Internet, los cuales van a permitir que tengan ese contacto con la tecnología. Estos kioscos permitirán que más de 2 millones de colombianos cuenten por primera vez con un espacio para alfabetizarse digitalmente, es decir, aprender a usar el computador, a realizar trámites sin desplazarse a las cabeceras municipales y navegar por Internet. Nuestra meta de gobierno es que 2.800 centros poblados de más de 100 habitantes que hemos identificado cuenten con estos espacios donde la comunidad va a poder acercarse para tener ese primer contacto con la tecnología y apropiarla para que mejore la calidad de vida de los habitantes. El kiosco Vive Digital complementa las actividades académicas de los estudiantes porque desarrollan competencias que le permiten la integración con las demás áreas del conocimiento. En cuanto a los padres de familia, pues facilitan procesos de comunicación, interacción con entidades del Estado privadas y tal vez ayudan a desarrollar proyectos que le permitan solucionar sus necesidades y sus problemas. Por ahora, más de 1.100 centros poblados de 14 departamentos serán beneficiados de estos kioscos que buscan mejorar la calidad de vida de los colombianos.